¡Sí! ¡Llegó Mayito Rivera! ¡Gósate esto, nena! ¡Aaah! ¡Guachipumpá! ¡Guachipumpá, la mamá! ¡Guachipumpá! ¡Oyelo! ¡Guachipumpá, la mamá! Lo escuchas aquí, en Salsa y Timba, mi sello, que no hay más nada. ¡Dale play! ¡Guachipumpá, la mamá! ¡Guachipumpá! ¡Guachipumpá! ¡Gandela! ¡Guachipumpá, la mamá! ¡Guachipumpá! ¡Guachipumpá, la mamá! ¡Un, dos, tres, tres! Majito Pachipupa, Pachipupa Guachipupa es una cosa diabólica Que no sabe a nada Pachipupa Y no es limonada Pachipupa Pero también son la gente que son falsas Que están llenas de maldad Pachipupa Que humanidad Pachipupa Son aquellos que viven de la mentira Que viven de los demás Pachipupa No aguanto más Pachipupa Pachipupa el que traiciona Pachipupa el envidioso Pachipupa el maladito Pachipupa Pachipupa Pachipupa, 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 Pachipupa Y mil veces Pachipupa Pachipupa, 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 Pachip